Porque yo sueño y creo en un mundo mejor En un lugar sano y seguro donde crecer Un mundo en paz y armonía En un futuro brillante y feliz Hola, mi nombre es Marjorie y estoy súper contenta de formar parte De esta maravillosa organización Ponte la Camiseta Somos latinos y nos tenemos que ayudar, apoyemos a la niñez Cuando ustedes compren esta camiseta saben que el 100% de su dinero Se va a ir directamente a las fundaciones Estoy muy, pero muy contento de formar parte de un movimiento Que se encarga de los niños de Latinoamérica Hola, soy Sonia Velázquez de Uniendo Mundos Y me encuentro aquí apoyando a la campaña Ponte la Camiseta by Latinos Me siento súper contento de estar en este proyecto Porque qué más lindo que ayudar a los niños Creo que todos tenemos la responsabilidad de darle un poquito A las personas que no tienen tanta suerte como nosotros Déjenme expresar lo feliz que estoy por ser parte de este movimiento Que apoya a la niñez de Latinoamérica Ponte la camiseta por ti, por mí y por nosotros La verdad que es importante que todos los latinos que estamos aquí en Estados Unidos No solamente colaboremos a los que viven en Estados Unidos Sino también a los de nuestros países de origen Para mí es más que un placer estar aquí para ayudar a los niños Que es el futuro del mundo Ponte la camiseta de latinos Participa Juntos podemos hacerlo Y ayudar a la niñez latinoamericana Apóyenos Para mí es un honor ser parte de este movimiento Así que pónganse esa camiseta y vamos a ayudar al mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!